La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículos 1 al 8. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, ¡Hazme justicia contra mi adversario! Por mucho tiempo el juez no le hizo caso. Pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a acercarte a Cristo Jesús. Hoy, el Evangelio es muy claro. Jesús quiere enseñarnos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Por eso propone esta parábola de una viuda y de un juez injusto, corrupto, canalla, que no quiere hacerle justicia, que no le importa el sufrimiento ajeno, que es indiferente. Cabría preguntarnos si nosotros efectivamente somos perseverantes en la oración como esta viuda, o si desistimos después de dos o tres intentos. Debemos aprender la lección. Tal vez nos contentamos con pedirle a Dios una, dos ocasiones, lo que necesitamos y ya. Pero Jesús nos enseña una cosa muy distinta. Nos viene a decir que Dios quiere que lo hartemos con nuestras súplicas, que Él quiere que insistamos en la oración y no nos preocupemos y podemos resultar canzones. Pues así probamos la fe, la confianza y el amor que tenemos. Muchos, cuando alguien no les contesta por teléfono, buscan todas las maneras. Por WhatsApp, por mensaje de texto, le dejan 30, 40 llamadas, escriben a otras personas, pero logran comunicarse con esa persona. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser así de insistentes y perseverantes con nuestro Padre Dios? Por eso, al final nos dice el Evangelio que necesitamos de una fe muy grande, muy viva en Dios nuestro Padre. Una fe en que aquello que le pedimos nos lo va a conceder. Y es lo que Jesús nos dirá entonces al final del Evangelio. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en esta tierra? Es una pregunta muy fuerte, impresionante. ¿Al menos tenemos nosotros esa fe que nos pide nuestro Señor? ¿Es tan grande nuestra fe que es capaz de iluminar las tinieblas del mundo en que vivimos y de alimentar la fe de los demás? Ojalá que sí. Pidámosle hoy a Jesús esa gracia de ser hombres de fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.